De nuevo inventando idiomas para ti Estoy temblando de vergüenza No me dijiste que la noche iba a caer Pues me acostumbro con destreza Estaba respirando y no me percaté Será porque es así la ciencia La tarde es anaranjada si lo ves Creo que es una advertencia Una y mil veces te fallé Un millón de años tardaré En encontrar algún sentido Me fui mirando y pensando a la vez Que soy lo único que tengo Se apareció la muerte y no me asusté Iré a comprar a ver si vuelvo Una y mil veces te fallé Un millón de años tardaré En encontrar algún sentido Y estar vivo aquí Estar vivo aquí La 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 Ah, ah, ah Ah, ah